Queremos desde el Instituto de Cultura y Turismo ofrecer un espacio artístico y cultural donde sea la comunidad con su familia que pueda compartir en este importante escenario turístico como es el Cerro de la Cruz. Las actividades iniciarán a las 6 de la tarde con la misa campal que estará dirigida con el párroco de la Iglesia del Divino Niño quien ha tenido su vinculación en esta actividad como espacio, como lo he dicho, muy familiar. Seguidamente estaremos presentando actividades culturales como la mochuelana, como la cuchería, la serenata de San Gil por parte del maestro Hugo Ríos, su hijo Cristian y el maestro Próspero. La compañía de la maestra Ligia García con su grupo Sudatí y la nueva composición que estará dando a conocer en cuanto a las danzas. De la misma manera la banda sinfónica del Colegio Guanentá estará interpretando las notas del cumpleaños y si pasas por San Gil con los arreglos que el maestro Robert Martínez ha diseñado para esta fecha. De la misma manera el grupo Monte Brujas estará realizando todo este escenario que ha venido interpretando tanto a nivel, ha venido mostrando tanto a nivel nacional como internacional, como es la danza contemporánea, lo que es el show de circo y la parte de gimnasia aérea que ellos están implementando como un nuevo atractivo cultural desde su grupo Monte Brujas. De la misma manera pues haremos un cierre de unos juegos pirotécnicos que hemos querido compartir con ellos teniendo en cuenta que la administración municipal por intermedio del señor alcalde, el doctor Ariel y la Secretaría de Planeación harán entrega de la obra que se realizó en cuanto al mejoramiento y embellecimiento de la Cruz. Es una obra que hace prácticamente dos o tres meses está en funcionamiento y que no se le ha dado reconocimiento a este importante proyecto como es la iluminación solar que se viene presentando con los colores de los símbolos patrios.